Bueno, hoy tenemos una invitada que a mí me encanta, la admiro un montón. Ella formó parte de La Voz Argentina, ¿no? Ella se define como cantante de música popular y compositora correntina. Es técnica superior en canto, estamos hablando con una profesional de La Voz. Y como dije, en 2018 estuvo formando parte de La Voz Argentina. ¿Estás ahí, querida Sofía Morales? Bienvenida. ¿Cómo estás? Ahí te veo. Qué linda que estás. Estás muy linda, ¿sabías? La verdad que no sé qué te hiciste, un cambio de look ahí, te quedó muy bien, me encanta. Sí, estamos ahí renovando un poco. ¿Sí? ¿Estás siendo asesorada, querida? No, vos sabés que no. Me empecé a animar así por cuenta propia y bueno, ahí, sintiéndome cómoda conmigo misma. Una búsqueda. Bien, espectacular. Bueno, te hemos invitado porque, a ver, por dos cosas. Uno, se está acercando La Voz Argentina, obviamente que eso remueve muchas cosas, seguramente vamos a hablar después. Y también por este movimiento de mujeres, ¿no? Que tuvo un éxito rotundo ahí en Iguazú, que es Chamame Cuñá, ¿no? Entonces, pero vamos a empezar a hablar sobre cómo nace, para que cuentes un poquito a la gente, tu relación con la música, Sofía. Mi relación con la música. A ver, esta historia la conté un montón de veces y no me canso de contarla porque, bueno, es como volver a ese tiempo pasado de niña. Todo comenzó como un juego en mi casa con mis hermanas, con mi papá. En ese entonces éramos cuatro nenitas en mi casa. Y siempre nos sentábamos a ver los programas de Popstar, los reality shows que había en Telefen en su momento. Ajá. Y le sacábamos los vestidos a mi mamá y nos disfrazábamos y cantábamos las canciones de Bantana, de Mambrú, de todo lo que había en la tele. Y comencé así como un juego. Mi papá, con el tiempo, se dio cuenta de que algunas aptitudes musicales habían ahí. Y un día me invitó para cantar en un festival muy popular de mi pueblo, que es el Festival Interbarrial, donde se compiten un montón de rubros de música, danza, sapucay, estampas, un montón, todo referido al folclore, ¿verdad? Y empezó ahí. Yo tenía siete años. Subí por primera vez a un escenario junto con mi papá. Habíamos hecho una chacarera y un par de chamamés. Y empezó ahí como un juego de niña, con mi inocencia. Después, bueno, cada pasito como que fue aportando lo suyo, desde los actos escolares, desde algunos festivales de la zona, ahí de San Miguel, para la gente que no me conoce, yo soy del interior de San Miguel. Y iba un saludito también para toda la gente de mi pueblo. Saludo para toda la gente de San Miguel. Sí. Y comenzó así. A medida que avanzaba un escalón, yo me iba dando cuenta que eso era lo que yo quería para mi vida, que era lo que me llenaba, lo que me movía. Y me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de participar en los Juegos de Vita, en el 2010 y en el 2012, eso para mí fue un cambio rotundo para la hora de animarme a estar en el escenario. Y relacionarme sobre todo, porque siempre fui como muy introvertida, y eso me ayudó a relacionarme un poco más con otros chicos, con otras personas, con otra cultura. Para los que no conocen los Juegos de Vita, eran los Juegos populares que todos los ganadores de la provincia debían viajar a Mar del Plata, que se hacía en Nacional, y ahí se mezclaban con chicos de Córdoba, Salta, de todo el país. Entonces, la mezcla cultural que había, creo que a mí me obligó, digamos, a salirme de mi zona de confort y empezar a relacionarme de otra manera. Y bueno, después vino la fiesta del chamamé. ¿Cuándo dijiste, che, esto dejó de ser un juego de niña, esto dejó de ser solamente un hobby, para decir, che, posta, voy en serio, hay gente que me ve con potencial, hay gente que apuesta por mí, porque por ahí uno no ve, no se da cuenta de lo que puede llegar a generar en el otro, y no confía tanto en uno, hasta que viene uno que tiene como una importancia ahí en el mundo de la música, en el mundo de la cultura, y te dice, che, te tenés que dedicar a esto, che, sos buena. ¿En qué momento vos dijiste, hey, soy buena? Fue en el fin del 2012, cuando vine acá a Corrientes a participar de la pre-fiesta nacional del chamamé, me había hecho la invitación la profe Margarita Mangrín, que muchos la conocen, ella está en el área de cultura, y bueno, había participado, en ese momento me ayudó muchísimo Flor de Pomper, con Susi, me había quedado en su casa, ellos me orientaron en todo, en cuanto a repertorio, me armaron todo lo que sea la parte musical. Personas generosas y las hay, que son muy queridas acá en el mundo de la música, del chamamé y demás. Muy generosa, aparte muy buena persona, y en ese momento me dio una mano gigante, fíjate que, sin pensar, fue en ese momento, cuando gano la pre-fiesta, que dije, ah, bueno, esto va en serio y requiere que yo me siga preparando. Entonces, claro, yo termino en el 2013 mis estudios en San Miguel, y automáticamente vengo a Corrientes en el 2014 y me pongo a estudiar. Es súper importante eso, ¿no? Entro de lleno a la tecnicatura en canto, empecé a perfeccionarme, y bueno, y a rodearme también de mucha gente que sabía del género, hablando del chamamé, y así comenzó. Lo empecé a tomar en serio ahí, y como un trabajo también, una forma de vida en realidad. Exactamente. Porque toda mi vida gira en torno a la música, toda la gente que conozco, los viajes que hice, todas mis experiencias, va en base a la música. Entonces yo tengo mucho que agradecer realmente. Es una decisión sumamente importante. A la gente que me ayudó en el camino, y bueno, también digo, agradecerme a mí misma por atreverme a vivir un montón de experiencias que jamás pensé que podía vivirlas. Así es, Sofí. Y es sumamente importante, ¿no? El hecho de que hayas querido estudiar, me parece, porque hay mucha gente también que dice, bueno, lo tomo como parte de mi vida, no sé, voy a clases de canto, pero vos decidiste hacer la carrera, ¿no? Y esto es sumamente importante y destacable también. Es súper importante para cualquier persona. Vos debés saber, vos sos una profesional en tu rubro también, y sabés lo que estudiaste, lo que te costó, pero sabés también el resultado que se obtiene al estudiar, al formarse. Entonces, me parece que en el canto pasa lo mismo. A veces uno como que menosprecia el laburo del músico, o el trabajo del músico, sin saber que hay un montón de cosas por detrás, por aprender que es súper complicado, así como es complicado física, química, arquitectura, la música es un mundo totalmente complejo, que incluso a mí todo lo que me costó no es ni la cuarta parte de lo que es en realidad. Entonces, está bueno formarse y bueno continuar la formación. ¿Cómo lo tomó tu familia cuando vos dijiste, me quiero dedicar a esto? Porque pasaba algo, digo, pasaba porque pienso que hay un cambio ahora un poco, que uno como que como padre, yo no soy madre, ni mucho menos, pero creo que uno quiere que el hijo sea feliz, que se dedique a lo que le haga feliz. Y antes por ahí era como bastante complicado el hecho de decir quiero ser músico, por ahí era más fácil decir quiero ser abogado, obviamente como que son carreras de puta madre, sin menospreciar medicina, abogacía, pero eran las carreras como más convencionales, ¿no? Y uno decidía dedicarse a la música y era como, no, ¿y qué más? Es que siempre la rama del arte, porque ya sea música, teatro, danza, siempre la rama del arte fue como un poco menospreciada por no tener tanta salida laboral quizás, pero yo creo que uno si no labura es porque no quiere, porque uno puede generar su salida laboral. Fijate que ahora estamos en pandemia, es un bajón, realmente la situación para los artistas es sumamente complicado, pero bueno, no las rebuscamos, dando clases particulares, tratando de hacer show virtual, no sé, uno se las rebusca. Y si realmente se quiere vivir de la música, se puede. Fue un laburo, pero se puede. Y mis papás en ese entonces estaban como medio dudosos desde el lado de que muchas personas por ahí dijeron fíjate, fíjate que vas a estudiar. A veces incluso docentes de mi escuela allá, yo escuchaba comentarios de cómo me fui a estudiar música. Y bueno, es lo que me nací y obviamente mi papá no más sabía. Era lo que me apasionaba. Entonces sí, de lleno. Hasta el día de hoy imaginate que tengo el apoyo de ellos que es incondicional. Me encanta. Y vos, Sofí, ¿cómo te definís? ¿Como cantante de música popular o como cantante en sí y punto final? Cantante de la vida. De música popular, bueno, por ahí me encasillo más como música popular porque es a lo que más me dedico. Hago mucho folclore, hago mucho chamamé. Recordemos también que la música popular es toda aquella que no es como la académica o clásica, por decirlo. A veces como que en popular entra todo. ¿Viste? Tipo, pues, balada, bolero, lo que sea. Y a mí me gusta cantar de todo. Todo lo que escucho en la radio, lo que escucho en la tele, canto. Porque me gusta la música en sí. Y trato de nutrirme de todo eso y obviamente siempre hay un género que predomina, que es el que más me apasiona y es el chamamé. Y se nota. Siempre vuelvo a mi raíz y... Se nota porque lo cantás con una pasión que al otro le llega. Es impresionante. Y te quería preguntar, vos sos compositora también, ¿no? ¿Qué te inspirás a la hora de componer? ¿Siempre en el amor o por ahí hay alguna letrita medio despechada dando vueltas? No, vos sabés qué, lo de componer me nació desde el año pasado porque los dos primeros meses que cayó pandemia me tocó estar sola acá en Corrientes. Y la verdad que fue un momento de desesperación que querés salir, querés salir, querés juntarte con tus amigos, no podés volver a tu casa. Y me puse a escribir así un día, tipo hablando por teléfono, se me ocurrió una idea, empecé a escribir. Al otro día me comunico con unos amigos que ya tienen como más experiencia en el rubro. Ellos me empiezan a orientar. Y ahí empecé yo, como una loca. Todo el año. Incluso hasta ahora. ¿Cuántos temas ya tenés? Llevo un montón de canciones ya hechas, algunas sin terminar. Y hablan de todo un poco. Algunas obviamente el amor siempre es como el motor de mi vida, siempre está presente. Ya sea una situación amorosa, a mi mamá por ejemplo le he hecho una canción haciendo fila en el banco, me acuerdo, que me fui a cobrar. Y estaba desde la mañanita y no pasaba nunca esa fila. Y me puse a escribir una canción para mi mamá. Cuando llegué a casa la terminé, demuestro, nos largamos a llorar. Y así es como, no hay como un momento exacto. Escribo mucho el paisaje también, me gusta mucho el paisaje. Y siempre llevando como a mi pueblo esta zona del litoral, ¿verdad? Hay algunas que son como más flasheras. Pero bueno, ahí la estamos preparando. Esa es una noticia también. La estamos preparando en algunas de mis canciones. Que se viene como material discográfico. Y la estamos preparando para que puedan escuchar. Tengo muchas expectativas con estos temas. Espero que puedan recibirla de la mejor manera. Porque están hechas con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, con estas manos inexpertas que empezaron a escribir. Bueno, y aseguro que va a tener un éxito. Y quiero que en el programa también a presentar tu disco. Y te quería preguntar, Sofí, ¿cómo te fue en Iguazú? ¿Cómo le fue a las tibas? La cuñada comentaba sobre este movimiento también de mujeres. Que es súper interesante. La verdad que es todo como una novedad. Chamamé Cuñada es un movimiento que nace en el 2019. A cargo de Aracelia Ponte. Que ya está herrada en Fundación Dorado también. Como presidenta. Este movimiento lo que intenta hacer es como reunir a todas las mujeres chamaméceras. No solamente desde el lado de la música. Sino también desde la danza. Desde las artesanas, escritoras, presentadoras. Toda aquella que forme parte del universo chamamé. Es bienvenida en este movimiento. De paso, dejo la invitación para todas aquellas chicas que por ahí nos están animando y tienen sus proyectos. Se pueden comunicar con nosotros en la página chamamécuñado. O me escriben a mí para incorporarse. La verdad que este movimiento suele brindar algunas capacitaciones para las chicas. Está muy bueno. Hay muchos planes a futuro. Y ahora lo que pasó en Iguazú fue que fuimos un grupo en representación de este movimiento. Y nos tocó estar en el escenario. Hicimos como un ensamble de mujeres ahí. Cantoras, músicas. Armando toda una presentación bastante... Con un repertorio clásico. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Porque fue la primera vez para mí. Y en la dirección tenemos a Arturo Torres. Que es un gran amigo nuestro. Que la verdad que nos orienta con toda su experiencia. Toda su paciencia. Y es un grupo muy lindo, la verdad. Espero que se mantenga. Y que podamos representar a este movimiento. Y a todas las vainas chamanceras en muchos escenarios más. Está bueno porque se dejó de lado todos esos juegos. Todos esos pensamientos que uno pueda llegar a tener. Y centrándonos solamente en la figura de la mujer. Chamancer. Y abrir como este espacio para las mujeres que tanto se trata. Y que de a poquito vamos como teniendo nuestro espacio en otros escenarios. A pesar de la pandemia, ¿no? De a poco no, de a poco no. Correte, correte. Ahí están las mujeres a full. Y me encanta que estén haciendo este proyecto, ¿no? Porque es un momento como para hacerlo. Es un momento muy importante donde están cambiando muchas cosas. Y me encanta. Lo que te quería preguntar también es, che, y la frutillita del postre. Porque se encontraron con una grande en las cataratas. ¿Cómo fue eso? Contame. Bueno, resulta que, bueno, entre tantas actividades que teníamos, aparte del festival, teníamos organizado ir a almorzar al hotel Imelian, que es el ex-geratoné súper famoso. Había sido yo, me enteraba. Pero es un súper mega hotel. Nos fuimos ahí para almorzar. Están fiel en las cataratas. Y sabíamos que está en el momento que se estaba esperando. Y, bueno, ahí desde la producción, ARA y toda la gente del movimiento, hizo lo posible para que podamos encontrarnos con ellas y tener una charla. Y también aprovechar para dejarle la invitación, contarle sobre el movimiento, de qué se trataba, invitarla a ella a ser parte también. Porque para nosotros, tener la presencia de una famosa como Lali, por ejemplo, que tiene una salida mundial, es llevar el nombre del chamamé a un montón de otros lugares donde nunca se escuchó. Entonces, más o menos fue eso la charla con ellas. Se están planificando cosas con ellas. Así que, bueno, el resto es sorpresa. Pero la verdad que fue una locura porque tenía muchas ansias de que se diera el encuentro. Y se dio. Y la verdad que tiene una calidez. Y la verdad que solamente los grandes tienen. Y me parece bueno resaltar ese gesto. Porque escuchó nuestra música con mucho respeto. Y sus comentarios hacia nosotros fueron muy genuinos. Así que eso se valora y se agradece mucho. Sí, se la veía sentadita ahí escuchándola con la boca abierta. No, no, no. Es divina, realmente. Y se nota que, de la calidez, del buen don de gente, ¿no? Cuando la remás y venís de abajo. Y ella es un claro ejemplo de eso. Bueno, voy a pedir que esté ahí bastante rápida para pasarme el tema preferido mío que hizo la voz argentina Sofía Morales, que es a la abuela Emilia. Y vos sabés que Sofía la quiero por ahí hacer. Y no la puedo hacer porque me termino llorando. Porque me recuerda a mi abuela. Y creo que a todos les pasa lo mismo. Y ese día fue algo mágico. Y a todos les pasó igual. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a la abuela Emilia. Y cuando regresamos también vamos a hablar un poco de esta vuelta, ¿no? A la voz argentina. ¿Qué es lo que le genera Sofía? Porque me imagino que debe ser todo un movimiento grande de emociones. La verdad que sí. Mucha ansiedad. Vamos a escuchar tu performance. Y después. Ahí vamos. Que pienso en usted. Con esa paciencia infinita cuidando. Las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado. Pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos La voy a repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esa nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otra me ayuda acordarme de usted. Si ahora pudiera, me iría volando a verla quedarme a su lado otra vez. Y oír que me cuentan de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. Recuerde, mi abuela, no olvide que espero que llegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo, si yo la imagino tal cual la vez. Bueno, y ahora antes de seguir con Sofía, vamos a mandar saludos a la gente de Habitar. San Lorenzo 950, Cazadores Correntinos 3.600, Peatonal Junil 1.281. El Instagram, Habitar Virtual. Tu vida pasa por tu casa, tu vida pasa por Habitar. Habitar, muy bien. Farmar también, le mandamos saludos a la gente de Farmar. Los más bajos precios siempre. Sí, señora. Bueno, ahora volvemos con Sofía. Es impresionante. Este tema me toca, Sofía, me toca, me emociona. Tenía todo piel de gallina mientras que lo estaba escuchando y creo que le debe pasar lo mismo a la gente del otro lado. Tengo poco tiempo, te quiero hacer 150 preguntas más, pero vamos a ir con el tema de la voz argentina. Vuelve, ¿qué sentí? ¿Qué te genera? Me causa mucha nostalgia porque la verdad que todo lo que se ve ahí en algún momento vivía, lo vivía. Entonces, como tener como esas ansias de volver, ¿verdad? Vivíamos ahí en un mundo, en una burbuja, en lo que teníamos todo a mano y estábamos a un paso de figuras tan grandes del país y tener esa exposición a nivel nacional. Entonces, como se extraña un montón, se extraña muchísimo. Pero estoy muy contenta porque sé que hay muchos correntinos que fueron a dejar su granito de arena ahí también, llevando el nombre de la provincia. Así que la verdad que muy feliz por ellos. Vamos a ver cómo les va. Sí, ya tenés toda la información, igual me imagino, de cómo les fue, cómo les va en el programa, pero les tenés fe, les ponés fichas. No vamos a decir quiénes son porque no vamos a spoilear, pero algunos ya sabemos quiénes son, ¿no? Y ahí sí, vos deberás saber que estás también en el ambiente. Hay algunos nombres que ya se saben. Pero bueno, vamos a dejar a que la gente se sorprenda, no vamos a tirar nada que no debamos. Totalmente. Pero lo que debo decir es que hay mucho talento en Corrientes y vamos a ver cómo muchos de nuestros colegas están llegando a la pantalla grande y llevando su nombre y el nombre de la provincia, que la verdad que es un orgullo. Y obviamente la nostalgia viene porque en algún momento también estuvimos ahí con Pedro, con Juli, y Magro también, que es su paso. Entonces está bueno aprovechar y agradecer a estas personas que le llevan el nombre de nuestra ciudad, ¿verdad? Bueno, Sofí, te quiero súper agradecer esta nota, la verdad. Fue como una charla súper amena. Sí. Me queda aquí. Quiero seguir hablando con vos. Vamos a hacer dos videollamadas. Sí, sí, vamos a seguir ahora. No, la verdad te quiero agradecer y quiero decirte que sigas conservando esa humildad que te caracteriza porque la verdad que sos una buena persona, se nota, la gente habla y sos una excelente artista ni hablar, vas a llegar muy, muy lejos. Así que te deseo lo mejor del mundo, de verdad. Déjame mandar un saludito a David de Alarzo, un amigo que está ahí prendidito. Así que bueno, y a toda la gente de mi pueblo, San Miguel, te reagradezco por el espacio, por esta charla, que la verdad que en estos tiempos está bueno tener así una charlita, por más que no sea en persona. Así que te super agradezco. No, por favor, muchas gracias a vos. Te mandamos un beso enorme. Cuídate mucho. Nos vemos. Bueno, y ahora nos vamos a una pausa y ya seguimos con moda. En Proceso y Correcero. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No.